y qué pasa durante es bueno acabamos de empezar de nuevo básicamente porque ha salido la versión beta 199 del alfa 17 y obligan no es que obliguen pero bueno recomiendan encarecidamente que empecemos partida nueva porque si no a las nuevas mecánicas lo que han corregido pues no va a estar no va a estar bien entonces pues eso esto estamos un poco obligados a empezar no empezó en un sitio muy bueno ya sabéis que a mí me gustan más los bosques pero estoy viendo que hay bosque así que vamos a ir para allá a ver si tenemos suerte y encontramos un buen sitio para hacer base ya siento que mira un repair kit que bien ya siento que tengamos que estar haciendo esto de empezar de nuevo pero bueno ya lo avisé que conforme fueran sacando versiones lo más seguro es que nos hicieran empezar la partida de nuevo y bueno eso es básicamente lo que lo que ha pasado entonces por qué empezar de nuevo aparte de porque lo recomiendan pues porque van a cada versión que sacan corrigen cosas añaden cosas sobre todo corrigan cosas corrigan cosas que iban mal por ejemplo había cosas que yo todavía no ni había probado pero pero visto que no funcionaban como que la cerveza no daba no daba el bus de estamina en fin cosas que quien el gameplay pues pueden perjudicarte bueno pues no de hecho te perjudican porque si no funcionan pues obviamente te perjudican así que nada pues vamos a empezar de cero todas las veces que haga falta eso ya lo aviso cuando cuando lo digan cuando sea necesario en este caso es necesario a lo mejor en otra beta no lo no lo no lo no lo fuerzan a que a que reiniciemos pero en este caso pues sí sí he estado leyendo hay muchos cambios y ponen en letras rojas claramente que empecemos de nuevo la partida porque bueno si no podríamos experimentar un montón de problemas por todo el tema que han cambiado y demás así que nada vamos lo bueno que ya sabemos cómo se juega ya más o menos todavía nos queda mucho por descubrir pero ya tenemos muchas cosas presentes de cómo se juega y podemos empezar más fácilmente lo malo es que habíamos encontrado un sitio muy bueno y estábamos encontrando ítems muy buenos ya estoy oyendo zombies por ahí en serio me ha parecido ir un zombi ah no es una es un conejo que se está pinchando con los cactus no oye pues si lo encontrásemos muerto por ahí sería una ayuda cogerle la carne y eso sin tener que matarlo a nosotros si se está pinchando eh está ahí vale vamos a bueno nosotros vamos a lo nuestro si vemos que muere pues ya eso que nos llevamos está ahí el conejete ahora mismo no le puedo hacer nada porque no tengo ni flechas ni nada a ver si él se va hacia el cactus voy a intentar que se vaya hacia el cactus toma no sé por qué se ha quedado ahí parado no sé por qué se ha quedado ahí parado pero bueno nos va a venir bien un poco de carnecita huesos creo que no dan los conejos pero bueno nos van a dar un poco de carne vale vamos a esperar a que se active la otra misión vamos a coger algo de yuca aunque no la yuca ya no es mágica como antes ya no nos salva de todo como antes o una ciudad de ahí cerca y una planicie buah pues perfecto o sea hemos salido en un buen sitio bien no me quejo no me quejo de todas formas yo no no me corto yo si no me gusta la zona empiezo de nuevo ya está o sea lo tengo claro o sea quiero decir yo no voy a jugar a disgusto en una zona que no me que no me guste aquí mola porque tenemos cerca de cierto podemos coger yuca podemos coger aloe y tenemos una ciudad cerca y aquí un buen una buena planicie sí 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 este es el sitio este es el sitio señores este es el sitio o sea aquí además aquí vamos a plantar ya aquí a ver vamos a mirar el mapa pero sí sí aquí vamos a plantar nuestro aquí vamos a más o menos que nos quepa la casa bien sin meternos en el desierto pero yo creo que sí aquí aquí vamos a plantar el huevo no como se suele decir vale vamos a equiparnos ya vale vale está todo correcto por aquí todo grabando bien perfecto vale pues vamos a seguir con las misiones vamos a seguir con nuestras misión citas para poder ponernos rápidamente los puntos de experiencia los puntos de perc mejor dicho voy a ir cogiendo madera que nos va a hacer falta piedras y demás mira esto no lo habíamos gumeado vamos a gumearlo bueno no hay gran cosa pero pues bien bien no me desagrada el sitio está bastante bien vamos a hacernos el arco y unas cuantas flechas solo dos mira justo las que me piden bueno pues nada ok todas formas arco poco voy a usar empecé usando mucho el arco pero hombre si está bien tenerlo para situaciones por ejemplo perros lobos para los buitres también nos viene muy bien pero tampoco es que lo vaya a usar al principio me pareció la gran solución pero ahora ya no lo veo tan de momento vamos a hacer cuatro vamos a ponernos el arco en su sitio esto por aquí esto por allá y pues si me parece un sitio perfecto bastante bastante bien oye ok no lo de eso hombre ahora ya no puedes coger los frames si están dañados creo que antes si podías no bueno ya no me acuerdo la verdad mejorarlo vale ok vale misión completa de que estamos vamos a mejorar ese también la no era verdad vale nos falta piedra cógela por favor vale estamos en un sitio bastante bien veo una gasolinera esto no sé si es un restaurante o qué es edificios en ruinas pero estamos al lado de una ciudad o sea esto es una ciudad tal cual de rendimiento como veis muy bien o sea no sé qué le pasa a otros youtubers a otros streamers que se quejan mucho del rendimiento a mí no me va tan mal la verdad no sé si es por la configuración de mi pc por no lo sé hombre también le he bajado los gráficos un poco pero un poquito ya lo visteis tampoco es exagerado simplemente pues le he quitado las sombras avanzadas que creo que es lo que más fastidia al juego y al fin y al cabo pues bueno tampoco se ve tan mal siguen habiendo sombras pero la iluminación avanzada pues esto vamos a esperar porque ahora me parece que podremos hacer las de nivel 2 en cuanto acabemos la misión vale dame el campfire ok y a ver si nos uy va estoy yo dándole puñetazos a todo oye a ver si no se nos buguea la del mercader esta vez dime que no por favor a ver donde nos dice que está y si está cerca ya genial a 344 metros o sea lo tenemos ahí ahí al lado el mercader perfecto pues vamos a ir ahora enseguida a descubrirlo vamos a ver vamos a ver lo primero de nada o lo primero de todo la primera la primera la primera healing factor eso lo tengo clarísimo esto es esencial nos vamos a poner también intelecto para poder craftear de nivel 2 nos vamos a poner también a ver de fuerza nos vamos a poner un punto de fuerza un punto de desexual tiranosaurus ahora vamos a potenciar el melee principalmente pero 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 el punto que queda yo lo voy a usar en masterchef yo creo que es esencial ahora para el principio si conseguimos una cacerola es esencial así que lo voy a poner y vamos vamos al mercader entonces directamente y vamos vamos cogiendo todo por aquí todo lo que veamos nidos y bueno todo el loot que podamos pillar esto está vacío están ahí dentro ¿no? ¿verdad? eso parece esto no me lo deja coger vale por ahí tenemos el primer zombie o la primera zombie tenía que haberme hecho un... sí sí bueno ahora voy a matarla este palo es muy malo pero bueno nos apañaremos de momento con él es muy malo porque tiene un rango fatal vale primera muerte ok una vez que le coges el rollete vale vamos a ir cogiendo también algodón que yo creo que es esencial ahora mismo mira ahí nos ha visto otro ya ya empiezan a salir ya empiezan a salir todos pero bueno casi mejor a ver vamos a coger por aquí y esto vale ya están viniendo zombies nada no es problema porque nos viene bien la experiencia cuanta más experiencia pillemos al principio mejor ok voy a ir haciéndome un cofre a ver ¿este viene? no no viene ninguno de hecho ni se han coscado que me ha venido para acá son un poco un poco tontetes vamos a ir cogiendo algodón que unas benditas ahora son la salud nunca mejor dicho vale el sistema de recolección de ahora no me gusta nada pero nada 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 esto la verdad es que es un poco cuitre que tengas que romper las plantas a puñetazos en vez de recogerlas no sé lo veo cutrísimo pero bueno lo han querido hacer así ¿qué le vamos a hacer? ¿no? vamos a poner el cofre ahí yo no sé qué me pasa hoy con los puñetazos oye vale esto por aquí esto por allá ahora en cuanto recojamos un poco un poco más de hierro nos haremos también la carne esto la yuca me la llevo de momento vamos a hacer clod vale ok vale ya están todos por ahí mareando la perdiz pues nada vamos a vamos a ver si subimos un nivelillo ya por suerte son debiluchos son bastante debiluchos o sea me refiero que no han salido de los potentorros oye oye venga está fallando ya mucho toma toma ahí quita la manita ahí a ver si tenemos suerte y nos dan una una mochila ahí de loot rápido me gusta cuando cuando gemis así se murió bueno han arreglado muchas cosillas por ahí estaba leyendo la lista los tumbamos bastante fácil eh y nos han abierto aquí o sea voy a inspeccionar a ver seguro que hay más zombies pero es que claro de lo que hay wow madre mía working stiff tools pues vamos 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 a ver a ver a ver lo que sacamos de ahí lo que pasa es que tengo miedo por si hay arriba ahí y nos oyen ahora y bajan sería el problema por ahí se oye otro que te mueras ya y dame una mochila hola vamos fuera vamos fuera que ahí dentro me da la risa me encanta como se levantan ahí en plan y ahí ven es que se levantan súper raro súper extravagante y dice venga va como te has levantado así magia vamos a comprobar que no hay a nadie más por aquí allí hay otra pero y arriba hay vale vale de nivel 2 tenemos que hacer las herramientas no me acordaba eh que me falta el palo el palo más pronto que tarde vamos a a cambiarlo por uno de hierro que tiene más más longitud eh colega coleguita no sé dónde ha venido este creo que de fuera vale vale a ver a ver si tenemos suerte y nos salen cosas chulas wow un martillo una bueno esto 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 va a ser esto va a ser esto va a ser lo que nos va a salvar así ahora al principio un martillito para construir wow esto nos va a venir de lujo os recuerdo que estoy una pala wow bien 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 os recuerdo que que estoy jugando en un mapa pregenerado vale cuidado cuidado que están bajando eh están bajando ahí arriba o vienen no sé dónde vienen pero ojo con eso oh que blandito eres un tubo ahora enseguida tendremos que ir a base a a dejar todo esto la caja no la voy a abrir todavía un hacha una una motosierra oh la verdad es que todo se ha dicho el loot ahora está muy mejorado o sea eso de que los zombies no del loot ha hecho que mejoren el loot de los de las una pistola de clavos o sea madre mía menudo comienzo señores menudo comienzo a ver si no se nos tuerce voy a ir enseguida a dejar a dejar todo esto una puerta de hierro wow mechanical parts y tenemos un montón de cajas eh todavía a ver si no saliera una llave inglesa eso que me acaba de salir eso que me acaba de salir es una verdadera barbaridad ahora lo vais a ver a ver dejadme que voy a vaciar aquí cosas que esto que me acaba de salir es una verdadera barbaridad y ahora vais a ver por qué hola pimba jajaja menuda leche mete el martillaco claro el martillo lo que tiene es que es el leon torro pero ya veis o sea guau lo que me acaba de salir señores o sea esto nada más empezar bien bien y este era durillo bueno no es tampoco de los más duros pero bueno bueno no empezamos nada malo no empezamos nada nada malo vale dos zombies por aquí vaya hombre es un arrastrado estos dan mucha grima para matarlos aquí es que estoy estoy encerradillo toma uy toma madre mía como caen madre mía como caen y es de nivel uno el martillo imaginaos esto de nivel dos o tres ya está nivel nivelazo a ver vamos a ponernos había una por aquí que era para cuando les dabas en la cabeza ¿no? se está poniendo chance de power attack no school cruiser 25 más de daño si le das en la cabeza con esto no lo ponemos bueno por supuesto ya veis ya veis como caen con el martillaco vale y el martillaco también nos vale para abrir estas cosas súper fácil una llave o sea nos va a salir todo en serio todo todo el kit nos va a salir aquí o sea todo todo el kit sí de bajo nivel pero ay perdón otro martillo perfecto venga otra puerta y un pincel bueno bueno antes de seguir a ver y con el martillo podemos abrir la caja easy hombre pues bastante easy pues vamos a por ello que queréis que os diga a ver se nos consume la estamina de forma radical pero tenemos que ir ya buscando comida porque como veis la estamina me ha bajado un montón eh 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 cuidado que aquí nos pueden encerrar pero vamos con el martillaco con el martillaco caen que da gusto pero si consume estamina muy bruto pero con esto ya podemos abrir hasta caja fuerte o sea brutal uno más venga venga da un buen premio ahí eh wait a head y un compote bow que es esto modificación para el martillo añade una modificación para estunear y ralentizar a las víctimas lo que pasa es que este martillo este martillo perdón este martillo no puede ser mejorado porque es de nivel 1 o se referirá a este a lo mejor ah tiene que ser de este ¿no? a ver bueno no lo sé en fin no puede ser mejorado eh que vais a venir ala venga que leche me ha dado más gratuita bueno han venido todos aquí bueno pues nada más nivel vamos a dejar todo esto y vamos a ver el mercader el comienzo apoteósico eh de momento pistola de clavos pistola de clavos de nivel 2 una motosierra una pala de hierro una hacha de hierro brutal vamos o sea una orange otro martillo más el compote bow que lo vamos a cambiar por el nuestro ya así de primeras esto esto las puertas el battery bank o sea mechanical parts otro martillo increíble pintura por aquí gasolina bueno el comienzo ha sido bruto bruto voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa antes de seguir vamos a plantar el pino vamos a plantar esto el voy a hacer todos los que pueda vale y vamos a plantar aquí el el saco de dormir a ver lo que quiero también vamos a coger el hacha vamos a coger el hacha el hacha el hacha el hacha donde estás leche que no la veía hombre es de nivel 1 pero supongo que será más efectiva que el hacha ¿verdad? bueno así así también gastamos mucha más estamina ¿verdad? claro bueno pero sí que parece que recoge más material lo que pasa es que claro con este hacha no podemos mejorar los bloques tenemos que coger el martillo de momento me voy a llevar esta va a ver lo mejoramos de un toque eso ya viene muy bien vale vamos de momento vamos a dejar esa ya os digo vamos a mejor vamos a poner el saco que era lo que yo quería vale vale ya tenemos el saco puesto pues vámonos a quien falta por saquear bastante obviamente pero antes de entrar en la otra zona que estará llena de zombies vamos al mercader para completar esa misión y ver que nos ofrece porque igual nos llevamos una sorpresa y tiene algo a la venta que podemos comprar bueno no creo porque no tenemos todavía nada así vendible para venderle pero de paso pues vamos cogiendo todo lo que encontramos por ahí nos faltaría encontrar una cacerola y eso ya sería vamos una cacerola imaginaros que salía una cacerola la primera sería de venga va fiesta y zombies por aquí zombies por allá ahí tenemos un un parking de coches tampoco está mal vamos a ir cogiendo todos los nidos que veamos obviamente zona quemada o no me gusta puede haber cuervos o sea cuervos siempre digo cuervos vitres pero también podemos encontrar fácilmente una cacerola por aquí en las casitas estas parece que aquí volvemos a estar en bosque vale perfecto ahí está el mercader vale ok a ver si no tenemos ningún contratiempo lobos perros ni nada de eso algunos zombies por aquí vale me ha parecido haber un nido vale ya ha completado la misión del trader vale falta hablar con él ay es verdad que los traders ahora nos dan misiones vale se acabó ya de cogerles por favor se acabó ya de cogerles las plantaciones no se puede obviamente porque hay que romperlas buah dos vitaminas mira que bien ole ole y ole vamos a saquear aquí a ver que tenga por aquí este hombre que siempre está bien todo lo que sea gratis un banco usable un banco usable por aquí creo que no tiene nada a ver una basurilla con una semilla de algodón no la quiero no quiero tu semilla de algodón arriba no se si hay algo creo que no no arriba no hay nada y más arriba creo que tampoco vamos a mirar por si acaso ahí se ve algo vamos a ver una especie de habitación secreta a ver bueno aquí no hay nada no no está simplemente ahí no no es nada secreto no por eso hay un cerrete vale ya tenemos a los zombies mareando por aquí por ahí se ve un cerrete puntas de flecha no se si habrá algo más por aquí por aquí quedaría la hormigonera algo de pólvora la hormigonera en funcionamiento o sea usable nada y ya con esto ya bueno bueno vamos a hablar con él a ver si nos da alguna misión realizable eso que es una maratón o que porque hay muchos hola hombre es una chica trader jen pero habla como un chico a ver que tienes te puedo vender alguna cosilla pues si esto se lo voy a vender no se si tengo algo más así vendible el brass bueno el brass también se lo voy a vender a ver si le pudiera comprar algo 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 que nos fuera a valer ahora y que tengamos dinero tenemos 48 de hecho tampoco es que no sea algo de comida no voy a hacerme una flecha porque estos los veo los veo alteradillos vale tengo flechas lo veo bien ahí hay muchos eh y tanto que hay muchos pero esto que es una maratón o what ahora ahí os quedáis no se si era una maratón pero había muchos voy a buscar ese cerdo por eso me he hecho las flechas más que otra cosa porque me interesa más el cerdo que ellos a ver lo he oído por aquí atrás míralo 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 ok dame un hueso dame un hueso dame un hueso ahí está vamos a hacer un cuchillo perfecto sí, sí dadle a golpes ahí que igual os rompéis vale ya tenemos algo de carne ya tenemos huevos solo nos faltaría una me tengo huevos huevos hemos tenido siempre bueno a buen entendedor solo nos faltaría la olla para para tener huevos y olla digo eso para poder hacer comida pero claro lo de la olla es muy relativo ahora igual no nos sale ninguna y luego de repente nos salen 20.000 vale también tenemos que tener en cuenta la hora que es yo me iría para la base y me empezaría a preparar para la noche porque no interesa que nos pillen de noche sin una medio base hecha por lo menos para poder refugiarnos si viene algún zombie maratón no creo que venga es raro que venga el primer día pero bueno tampoco demos todo por sentado y el tema de la comida pues bueno lo tenemos difícil de momento podríamos comer huevos crudos con el riesgo que eso conlleva pero bueno es lo único que tenemos ahora mismo bueno y una lata que tenemos por ahí esto no sé si lo hemos mirado ya vamos a mirarlo por si acaso creo que sí creo que por aquí es por donde hemos pasado ¿verdad? sí a ver si hubiera algún otro cerca no ya tendríamos que meternos en alguna casa que por aquí hay de sobra o sea esto es un pueblecito o ciudad o no lo sé tiene pinta de pueblecillo no tiene pinta de ciudad grande pero bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa? que te mueras ya ah si tengo la maza no sé por qué le doy con es verdad si tenemos la maza a ver aquí hemos mirado y esto a ver aquí dentro si tuviéramos la suerte de que hubiera que susto me has dado sal sal mejor hombre en walking steve tools podría salir una olla pero es difícil lo más seguro es que no lo más fácil es que no salga en pues en una cocina de una casa o en un restaurante toma toma madre mía la maza esto esto que haya salido el primer capítulo nada más empezar es es muy bruto bueno bueno pero falta pasiones dale el problema es que gasta mucha estamina pero bueno mete unas joyas que no veas yo creo que una más y ya se va el valhalla pues sí vale tenemos otro ahí esto es una iglesia ¿no? una mini iglesia ¿qué es esto? un tinte una librerida a ver a ver a ver venga a dormir venga a dormir venga a dormir me encanta el martillo munición no está mal el loot ha mejorado bastante ¿y esto qué es? magazine bueno los los buffos estos de media hora eso bueno puede estar bien para ciertas cosas yo creo que para hordas nos pueden venir bien pero aparte de eso poco más vale hombre aquí podría haber comida pero también habrá zombies me voy a preparar la base porque si no se nos va a hacer muy tarde voy a coger el otro hacha la otra hacha vamos a coger madera y vamos a hacernos nuestro mira ahí tenemos a a un amiguete que viene hacia aquí en plan de hola 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 si si dale al aire que yo te doy a ti me encanta me encanta a ver vamos a dejar cosas pimba 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 un montón de cosas así para empezar 30 de carne bien bien no lobos no por favor no y además no está lejos cuando se le oye es que no está lejos lobos no aquí vamos muy bien está está detrás de los árboles encima no le veo yo quería cortar esos árboles pero si me va a venir un lobo mal asunto mal asunto vamos a prepararnos los frames por si tengo que subir a algún sitio hombre si me subo ahí arriba el lobo no me va a coger pero ¿dónde estás? maldito es que no lo veo o sea es que para mí que está entre los árboles se le oye por ahí el problema es que estoy pegando a un zombie y me viene y diréis dale con la maza sí, claro mientras le doy al lobo con la maza me ha reventado 20 veces está por ahí sí, sí, sí se le oye no falles no falles toma ay 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 estos son durillos vale se te acabó la dureza pues voy a ir por el otro lado a coger madera no me arriesgo está por allí está por allí me cachis en la mar no todo iba a ser perfecto obviamente si lo consiguiera ver intentaría traerlo para allá me subiría ahí arriba y el lobo no va a subir obviamente los zombies sí pero el lobo no va a subir es que ya me he paranoyado ya oigo ruido por todos lados vamos a matar a esta que viene por aquí está ahí está ahí está ahí vale vamos a ver si puedo esto va a ser un riesgo porque como haya un buitre aquí arriba ay lo que hay es un zombie bueno uno no varios vamos a intentar librarnos de ellos vale voy a intentar matar al lobo desde aquí si le doy si le doy claro toma vale mira la que vamos a liar aquí encima gordos de estos vale el lobo está por ahí abajo esperemos esperemos que no haya ningún buitre si no ya la hemos liado este ha caído de un golpe o me lo aparece vale nivel eso está bien tengo hambre perdona que es que estoy concentrado aquí para que no me maten ese ha caído podría darme alguna mochila malandrines tranquilo ese ha caído también venga por el lobo si lo conseguimos matar esto es una de carne muy 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 pro no se ha metido ahí dentro claro es que se ve que han hecho han hecho hueco ahí para que ven lo vete ahí 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 no te escondas pero porque se mete para todos los lados el lobo no te metas para allá ven aquí no no corre estoy sediento también a ver es que han roto ahí pared pues es un fastidio porque ahora el lobo se ha quedado por ahí dentro a ver voy a matar a esto de aquí y a ver si el lobo sale vamos a comernos la lata esta esperemos no intoxicarnos no vale ahí ha salido vale se mete para adentro pues nada nosotros a la nuestra y a ver si sale cuando se despiste y salga pues le volvemos a dar a ver lo podemos pillar por sorpresa no son más listos de lo que parecía no pero dale con la maza por favor pimba pimba esto no lo hemos mirado ¿verdad? no tiene nada lo vete lo vete no tiene que estar con mucha vida ya el lobo o sea igual le pego un par de flechas y se muere pero claro tampoco me quiero arriesgar a bajar y que me reviente uy que miedo está ahí está ahí se murió se murió se murió el montonazo de carne sí señor para allá para allá vale nos hemos librado del enemigo potencial número uno que este nos podía reventar muy mucho este nos podía reventar muy mucho vale este capítulo va a durar un poco más porque ya que es el inicio empezamos de nuevo a ver vamos a ver vamos a ver madera vamos a necesitar más madera bastante más vamos a cortar estos árboles que son las 6 de la tarde ya bueno buen comienzo buen comienzo la lástima será cuando saquen otra alf otra beta y nos toque pues vaya no tengo piedra para repararla pues eso cuando saquen otra beta y nos toque empezar de cero otra vez entonces era el fastidio y diremos no no con todo lo que tenía pero bueno es lo que hay señores vale vamos a usar este hacha un poco y el problema de la comida vale tenemos problema con la comida he perdido vida porque ah si el zombie me dio cierto no he hecho los vendajes no no he hecho los vendajes he dejado allí las telas vale ahora tengo que hacerlos más que nada porque por si no es necesario usar la venda curativa usar una venda normal vale 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 hombre gasta bastante estamina pero no es tanta la diferencia antiguamente un hacha de hierro no la podios usar al principio o sea en 3 hachazos se te gastaba la estamina y ahora dura bastante ahora dura bastante vamos a hacer aquí llevamos 10 frames vamos a hacer cuántos puedo hacer no vamos a hacer 40 más vamos a hacer claro como tenemos el cap de la estamina ahí abajo por el hambre pues eso esperemos que por lo menos esta venda aguante unos días claro la otra la han sacado muy rápido apenas he podido hacer un directo y un capítulo que por cierto lo acabo de subir el otro capítulo si lo llegó a saber que iba a salir la venda no lo hubiera sabido no lo hubiera subido hubiéramos empezado directamente este pero bueno que le voy a hacer está ahí programado para hoy ya que lo he subido pues lo publicaré porque este no lo voy a poder subir hoy vale pues vamos a ir poniendo por aquí a ver 2 y 3 2 y 3 2 y 3 2 y 3 ok las animaciones van un poco locas las animaciones de cuando pone el bloque a veces se rayan un poco pero bueno lo hace como doble ahí pap pap epa coger ok vale ahora los muritos bueno nos faltan bastantes frames nos faltan bastantes frames no pero tantos no yo diría que unos 40 más quizás alguno más no vamos a hacer la construcción básica más que nada para que no puedan acceder aquí todo easy que por lo menos se queden pegándole al murito vale vale me faltarían uno unos 5 más vale uno para aquí otro para poder salir vamos a poner a ver por aquí mismo y el de entrada por aquí bueno si me deja la planta de algodón ok ellos pueden saltar ahora por aquí o sea que hay que tener cuidado con eso porque pueden saltar y entrar así que hay que tener mucho cuidadín con eso vale se está haciendo ya de noche aunque bueno todavía queda pero claro es que tengo que recoger más recursos eh necesitaría algunas piedras del suelo para reparar el otro hacha porque con el hacha de hierro no puedo no puedo picar las piedras básicamente bueno ya creo supongo que tendré hemos subido el nivel ¿verdad? ahora que caigo ya tendremos un puntillo por ahí sí 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 ¿qué ponemos? ¿qué ponemos? ¿flurry of bows? ¿qué es esto? el ataque speed increase para pegar más rápido bueno power attack damalle hombre el poder de ataque yo pondría esta de momento porque de las demás o bueno o ir subiendo de todas formas inteligencia que va a tener más rápido pero luego aquí estamos limitados hasta el nivel 20 no podemos poner la siguiente o sea que por esa parte hasta el nivel 20 yo no me preocuparía de poner cosas ahí yo creo que que sí que esta nos vendría bien ahora un 10% más de daño de melee y de y de daño a bloques o sea entiendo que también al picar y eso ¿no? parece que sí parece que le hacemos más como que voy cargado ah bueno claro porque me han salido sí vamos a intentar hacernos rápido también el palico y podríamos comer un poco de yuca aunque la yuca nos puede envenenar pero bueno por lo menos por lo menos vamos a coger un poco de yuca sí por lo menos para tener aquí algo de comida por lo menos no está mal lo de estar en lo del desierto podemos coger aloe podemos coger yuca oh el palo scrap pero la lata me viene de lujo 5% de poisoning pero bueno ahí está no me ha no me ha envenenado perfecto vale vamos a coger un poco de yuca más plumitas aquí más yuca bueno por lo menos vamos bien encima nos quita sed también la yuca que eso también está bien vale bueno ahí hemos recuperado un poquito de estamina no está mal no está mal no está nada mal no está nada vamos a seguir con la base pero lo vamos a dejar por ahí uy 55 minutos ya madre mía si lo vamos a dejar por aquí chicos que es demasiado quizás igual hasta algún corte por ahí porque porque tan tan largo no los quiero hacer claro es que lo he puesto a 45 minutos de duración no perdón a 90 minutos de duración el día o sea el día completo entonces son 45 minutos de día 45 de noche o algo así no serán exactos pero bueno más o menos pues nada lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente episodio que no sé si será ya con esta misma partida empezaremos otra porque se hará una beta nueva no lo sé pero al principio va a ser así ya lo avisé lo siento mucho pero es que es lo que toca hasta que salgamos de la versión experimental vale y sea solo alfa al eterno alfa vale así que nada chicos nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima